esperamos a que se vaya conectando la gente empiezo cuando se vaya conectando la gente ah, una persona una no, tiene que haber un poquito más en el recinto de Carmen bueno, ya empezamos buenos días a todo el mundo vamos a cambiarle el vendaja a Luna los acordes de Luna Luna es la yeguita abuela que vino que se había hecho una herida terrible en el pie izquierdo y estuvo mucho tiempo hospitalizada y ahora está ya en la fase final de recuperación la fase final es la más sencilla pero la más larga porque cuando ya se han recuperado todas las estructuras se hizo un corte que se seccionó prácticamente imaginaros que esto fuera su pie izquierdo pues, uy, espera su gato en segundos así suponiendo que esto fuera su pie izquierdo se seccionó aquí todo entonces digamos que esto lo tenía muerto y claro, no solo lo necesita sino que además al ser un animal muy grande aguanta mucho peso y necesita muchísima estructura hola a todo el mundo entonces todo esto ya está más o menos recuperado en principio se ha reconstruido como buenamente se ha podido con buenos cirujanos pero ahora todo esto tiene que recuperar el tono muscular recuperar el tono muscular de un animal que pesa mucho es más complicado siempre entonces esta es la fase más sencilla pero la más larga muchas gracias bueno entonces vamos a sacaros a Luna que es más bonita y aquí lo tengo aquí está Laura cambiando el vendaje hola, saludar hola saluda hola ¿qué estás haciendo Laura? le estoy cambiando el vendaje porque aparte como ha llovido se ha mojado un poco y no... y los vendajes en cuanto se mojan pues hay que cambiarlos ajá aparte de que ya le tocaba muy bien y para ver un poco como está todo como está por dentro, ¿no? sí claro, como está con el vendaje y está con una pequeña férula ¿dónde está la férula? se la lleva Nayara a limpiar vale o sea, ella ahora mismo puede estar por ahí está Nayara digamos, tiene una férula con velcro que le da un poco de sostén pero lo que estamos empezando a hacer ahora mismo bueno, ya desde hace unas semanas es que he tardado en la célula y que pase horas sin la férula ¿veis que tiene ahí una herradura? sí, sí bueno, me he dicho a esa por qué era más grande que tiene una extensión hacia atrás para obligarle a estar en determinada postura ¿lo veis? entonces más fácil ahí está hay que coja la lluvia y entonces bueno, como tú quieras muy bien luego, siempre que hay una férula es una presión está cogida con cintas con la venda y se puede ir haciendo úlceras entonces cada poco tiempo hay que ir cambiando el vendaje aparte de que se puede sentir obviamente si llueve pues es más esto y eso sí se queda húmedo la zona destroza aparte es que se pueden hacer úlceras entonces hay que estar siempre revisando o hidratando la piel y haciendo una serie de cuidados que nos garantizan pues que vaya todo en condiciones mientras pues la van cepillando y para que ella esté tranquila lo más importante es que ella esté esté tranquila y se pueda trabajar con todos relajados que es lo que siempre intentamos aquí muchas gracias para nosotros es muy agradable señalos del trabajo del santuario entonces vamos a venir aquí que sea un poquito más en general bueno, ahora le hace ahí un moño en la cola un moñe, no, o sea porque si no le llega hasta abajo y coges con la venda y le coge la cola y no veas cuando aprietas entonces como veis ella está muy tranquila hola preciosa con la super cami esto es lento porque tiene un montón de capas ahí parece que no pero lleva ahí un montón de diferentes tipos de vendaje bueno, muy alta no es es pequeñita pero muy bonita sí que es aquí puede parecer que es muy alta pero es más bajita que Natas, por ejemplo y de hecho cuando fuimos a por ella pensé uy, mira, una yegua que no... es de bajita es muy bonita tiene 22 años y luego lo que te quepa de agua 22 años tiene aquí la muchacha y la dejamos ahí en la enfermería para que nadie pueda... ¿verdad, Luna? 22 añitos muy bien aquí se ve mejor ¿veis? esa carita aún hay unas poquitas moscas con el frío ya se van yendo ¿veis? y ahora pues ahora mismo no tiene nada que la sujete apoya tiene la rodadura con más cuidado sí, ya les he echado la rodadura explícalo un poquito tú mejor si quieres a ver tiene... bueno, esto más que una rodadura es como una ortopedia que lo que hace es como hacerle una cuña para que no pueda bajar esto mucho y para que la ayude digamos, ella todo cuando se cortó se cortó aquí se seccionó todo esto todos estos tendones los ligamentos y el problema que tiene ahora es que eso se ha reconstruido para algunos tendones y ligamentos quedan como sueltos tiene que fortalecer el pie y esto lo que evita y esto lo que evita es que baje mucho aún así ya veis que que le baja más que en el otro pie y se va a quedar coja por vida pero bueno lo importante es que ya pueda ya pueda vivir o sea, el problema lo tiene aquí y esto lo que hace es pues hacerle un apoyo para que no le baje más para que apoye bien como va enganchada la herradura al casco digamos que no le permite flexionar demasiado sí, parece una niña es que es muy bonita además es muy, muy, muy dulce y le encanta que le hagan caso le puedes hacer casi cualquier cosa de tratamientos mientras haya alguien ahí dándole cariño ahora está rascando le está rascando por detrás y mirad la cara de de rascamiento eso es lo que llamamos aquí cara de rascamiento empieza a mover empieza ahí a respirar rápido y ahora veréis el morrito como empieza a hacer así un movimiento que tiene un montón de músculos ahí que no es como nosotros que son capaces de hacer cualquier gesto con los labios ¿cómo se hizo la herida? pues no lo sabemos porque estaba en otro sitio y parece ser que con una valla o algo era un sitio que cuidar no, con una valla no con un sanitario se escapó y con uno los típicos que están en el baño que son como de porcelana eso corta un montón ah, vale, vale a ver, se lo haga a ver, se lo haga ya voy, ya voy y eso corta un montón ¿cuánto tiempo lleva con el tratamiento? uff, pues que lleva ya ¿cuatro meses? sí primero estuvo con una escayola o sea, primero fue la cirugía y estuvo como un mes y medio dos meses en el hospital porque había que hacer claro, era una herida que tenía que estar completamente inmovilizada pero una herida abierta que había que limpiar perfectamente durante mucho tiempo entonces llevaba una escayola una cédula que le inmovilizaba absolutamente todo así y tenía una apertura detrás para poder hacer la limpieza entonces estuvieron como ¿la operaron? sí, sí, como cirugía y después de la cirugía estaba con eso y le tenían que hacer limpiezas constantes luego ya cuando ya no, de nada un placer daros la información es que muchas veces contamos la historia pero la contamos muy breve entonces cuando hacemos así un directo pues nos podemos desplayar más entonces cuando ya cuando ya terminaron con la limpieza ya se consideraba que estaba limpio ya empezaba lo que es la recuperación propiamente de la estructura pues muy poco a poco al principio tuvo que estar mucho tiempo con la escayola pero un pelín más más liberada luego cuando ya se considera que ha acabado o sea que los tejidos ya y los ligamentos o los tendones o lo que sea ya se ha podido reconstruir bien hay un límite hay un límite a partir del cual lo ideal sería que continuara pero ya el daño que sufriría de atrofia sería mayor que la pérdida que podría haber de no estar totalmente inmovilizada entonces en ese límite ya hay que empezar a quitarle sostén y hacer que ella apoye más entonces con eso empezamos y ahora pues la férula que lleva cada vez es más pequeña cada vez pasa más tiempo sin férula pero ahora sí ahora mismo no puesta sin férula se destrozaría en cuanto hiciera un poco de fuerza porque eso ahora mismo no tiene como si estáis escallolados durante seis meses porque tenéis la muñeca pues nada como si fueras un trapillo pues ella igual pero ya va ganando musculatura ya va ganando fuerza y poco a poco se va recuperando ¿verdad pequeña? a ver nunca lo va a tener perfecto pero con que pueda hacer vida a todos nos basta saludos desde la Comunidad de Madrid ¿de Madrid? ¿eh? ¿de Madrid? porque iba a decir Madrid y Roeste pero luego he dicho que eso parece ahí que sea un anuncio publicitario hecho de la Comunidad María ahora como le pica un poquito y bueno ¿veis? mira ahora por ejemplo ha hecho un cambio de apoyo ahí ha apoyado bien pero va poquito a poco eso es una vida con dignidad y como en realidad los caballos pueden vivir así lo que pasa es que como normalmente pues los tienen para explotarles por algún motivo u otro pues si no sirve para dar una utilidad muchas veces ni ni se meten en el en el proceso de curarlo ¿no? pero bueno si en realidad nosotros aquí están los caballos que nunca se va a subir nadie encima como tampoco se suben encima de las vacas ni de las ovejas aquí todos los caballos están cojos sí aquí bueno menos ahí sé pero tiempo al tiempo ¿no? sí aquí todos no pero llegan porque ya no los quieren porque o vienen aquí o van al matadero claro por ejemplo Natas y Yeti pues Natas tiene ya 22 años y empieza cuando vino no se notaba mucho pero conforme va pasando el tiempo pues van desarrollando una cogería mirad ahí Ariana está ahí jugueteando con el con el bebedero y rascándose siempre va bien para rascarse ahora ya todos estos vendajes necesita para asegurarse que la cérula no le no 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 voy a mirar no le roza lo suficiente y no la cerida y ahora sí que cuando lo corte vale ¿cuánto tiempo se puede hasta que ha caído no tengo ni idea la verdad ahora mismo eso me habría que preguntarlo a ¿el qué? ¿cuánto tiempo le puede quedar de tratamiento hasta que más o menos puede estar sin célula? cuando la llevamos al hospital nos dijeron o sea ya nos conoce el cirujano y nos dijo es muy jodido dice yo no sé cuántas esperanzas le doy dice lo vamos a intentar porque sois vosotros y sé que va a estar cuidada y el tiempo que sea entonces ella ahora mismo está contenta está bien no hay ninguna prisa o sea ya nos dijeron que era cuestión mínimo de seis meses y que quedaría o sea que ya no evidentemente pues va a tener una pequeña cojera o algo que a ella no le va a influir porque va a hacer una vida en libertad pero que para seguir siendo explotada pues no no hubiera podido pero es algo que es muy 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 o sea lo que tenía ella era muy complicado porque se había seccionado todo son animales que pesan mucho no es lo mismo que le pase a un gato que pesa tres o cuatro cinco kilos un perro claro el problema de ellos es que cuando hacen el apoyo en tres extremidades siempre las demás se resienten empiezan con artrosis y tal o sea que no tenemos ninguna prisa hacemos lo que nos dicen y poco a poco y que ella y que ella se vaya sintiendo más fuerte ya la veis que cuando la quitamos el vendaje ella aún se siente insegura y la levanta porque le da miedo claro entonces tiene que ser muy poco a poco que ya vaya ganando estuvo en un sitio muy pequeñito que tenía que estar en reposo prácticamente no se podía mover por el tema de su pie ahora está en un sitio más grande que pueda andar un poquito más pero no pueda hacer mucho ejercicio seguramente aquí pasaremos a esta semana tenemos que cambiarle el tipo de herradura pasaremos a un sitio que sea un poquitín más mayor y así poquito a poco hasta que pueda hacer una vida más o menos normal hasta que pueda ir con los otros caballos muy bien pues bueno mientras vais siempre paciencia sí con mucha paciencia y hasta la final y amor con paciencia amor y cariño al final se cubran todas las niñas y los niños bueno vamos a ver a Ebro que está ahí con Ane bueno Ane que está con Ebro esperad un segundito bueno mientras va terminando por si yo voy a ir porque me encanta estar con Ane y Ebro pero bueno que os acordáis que os comentábamos que ayer os comentábamos a ver me está dando el día el sol no veo nada que Ane que Ane la habíamos esterilizado Ane es hermafrodita entonces pues bueno tenía el desarrollo de los testículos solo tenía uno fuera y el otro podía estar dentro y eso es un problema porque porque dentro no consigue como lo explicamos intentar explicarlo de forma que se entienda y si hay algún experto que me que me disculpe eso lo explicaría bien Laura pero ahora mismo ya estoy un poco lejos de ella se queda dentro lo que sería el otro testículo y entonces no consigue la espera estoy cerrando una puerta no consigue la oxigenación o sea no le llega bien la sangre la circulación eso y entonces ahí se puede atrofiar y si empieza a atrofiar empieza a quedarse eso como muerto y ahí le puede provocar tumores y todo entonces bueno le estuvieron buscando se supone que con la ecografía la habían encontrado pero luego al abrir pues no lo encontraron pero bueno mientras no hay problema pues no pasa nada entonces le estilizaron y como son varias incisiones en el cuerpo porque tenían que tenían que meterse dentro la recuperación es un poco más lenta entonces vino antes de ayer estaba un poquillo ahí de caída triste y le pusimos con Ebro y la verdad es que mejoró bastante entonces vamos ahora con los dos Silvia mira espera voy un momento a enseñarles a Silvia que me lo pregunta su madrina Silvia es uno de los amores de mi vida y y ahora enseguida enseguida vamos con Ebro a ver Silvia a ver un segundito mirad Silvia hola Silvia espera un segundito un segundito que es que son escapistas espera espera Silvia bueno ahí un segundito Silvia Lubi espera mira ahí está Silvia Silvia mira cariño a ver espera voy a enseñarles así que con el sol que pegáis hola Silvia cariño hola mi amor ¿qué pasa? está preciosísima Silvia y Lubi ¿veis? están los dos y hola Chávez pero voy a sacar los hostias que normalmente no me puedo grabar por un motivo porque es que como cuando cuando voy a ah este cuando voy a grabarles siempre se me vienen encima entonces siempre me es muy complicado hola Silvia es que les han puesto esta alfalfa esta mañana y están aquí con la alfalfita y ahora está ahí no sé por qué está ahí como apartándose de mí como si pero si estamos todos los días ahí juntos ¿vale? ¿no? pues veis está preciosa súper marronquita es una de las cosas más luchas no sé qué le he pasado no sé qué le he pasado bueno voy a gastar un ratito con ella y Lubi Lubi es la pared de Lubi y Olach que tenía el hombro dislocado pues sigue con el hombro pero se apaña súper bien ¿lo veis? aquí espera espera ¿lo veis? que tiene esto para afuera pero se apaña súper bien súper bien a ver otra vez a Silvia Silvia que tu madrina te quiere ver una de tus manos a ver pues aquí está Silvia está ahí aquí está así todo Lach mira, mira, mira que se emociona Lach un poquito miedosa os prometo que no que no sé qué le ha dado ahora igual es que no me esperaba pero vamos digo que es súper cariñosa Silvia de hecho es que siempre viene y sigue mordisco la nariz no sé por qué de hecho mira, mira la colita mira que Silvia es un amor o sea, ha sido lo primero, si no, no lo diría pero que es un amorcito mira, que encanta que le arrastre y y Luby que también es un amor y luego Gali que me está escuchando y se está poniendo se está poniendo nerviosa me voy y luego ya porque luego tengo que venir hasta un rato con ella está aún un poco pochilla y nada bueno, íbamos con Ane y Ebro entonces, esperad íbamos aquí ¿Veis? está Nayara limpiando el convicatorio ¡Hola, saluda! ¡Hola! te está escuchando el vídeo y vamos bueno, Ebro ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, cariños? Silvia, venga ya ¡Hola, guapísimo! ¡Hola, Ane! ¿Qué te pasa? ¡Qué te has quedado en la esquinita! ¡Hola! Espera Bueno ¿Os acordáis de Ebro? Bueno, cómo no acordáis de Ebro, ¿eh? Con esos ojatos Pues nada, están aquí porque Ane se ha quedado súper tranquila cuando está con Ebro Pero a ver ¿Qué te metes ahí dentro, Ane? ¡Qué raro! Os he ido antes con Silvia y también he estado ahí como... Claro, estamos aquí limpiando la habitación y me ha dicho pues ahí... ¡Vámonos! Ane, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Bueno También, a ver, se encuentra mal Ahora le tendremos que poner sus cositas porque al final, pues bueno A ver, no sé si se ve pero ahí tiene una incisión que me imagino que haría el laparoscópico o algo, no sé Y luego, o sea, al final pues tiene una cirugía más seria de una esterilización normal de macho Entonces, bueno, pues al final pues no, ahora no se debe encontrar muy bien No sé, bueno Hace un momento estaba súper guay Me están dejando mal todos Menos mi Ebro Mi Ebro está Súper Hola, Ebro, saluda Saluda, hombre Hombre, Ani, ya sales de ahí abajo Como veis Tienen un tamaño muy parecido los dos Y se llevan bastante bien aunque ahora estén ahí timidillos No, están acostumbrados a todo tipo dolores O sea que si oliera a caballo no sería una novedad Sí, Ebro se rascó ahí como un perrete Al final son todos iguales hasta para rascarse las orejas Es que él es así como los cuerdos a veces se le engancha a la pezuña Guapo Ven Ven aquí Ay, no me dejes mal Ven aquí Ven aquí Sí, tiene unos ojos preciosos Ven Me preguntan por Vanessa 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 está un poco más lejos Ahora intentaremos ir pero está un poquito más lejos Intentaré enseñarlo mañana o algo Que está precioso, Ebro Sí, mira Y le encanta que le rasquen aquí en la pierna y en el muslito Y mira, y como un gato cuando le rascas aquí se arquea y levanta la cola Sí, sí, sí Está un poco triponcete la verdad es que no se ve Es raro porque no está creciendo mucho Se está quedando ahí pequeñajo También quieren ver a Gali ¿A Gali? Quieren verlos a todos Eso ven otro Que si no me tiro todo el día Ahora tengo que ir a ver a terminar con Luna Ya te rasco, ya te rasco, ya te rasco Ya te rasco, ya te rasco Rascamiento profesional, eh Esto lo llegas tú así, eh Sí, está gordito Sí, sí, sí Está feliz Sí, está muy bonito Y muy guapo ¿Verdad? ¿Quién te quiere a ti? Mira, como intentáis rascar con los cuernos, eh Pero llevo la gorra Sí, Ana, ahora mira Ahora Ana ya se está espabilando, eh Ya está juguetoncillo O juguetoncillo O juguetoncillo 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 Si no vienen todos Es imposible Y la saqué de fuera con Pablo Intentaré hacer un directo Intentaré, no lo prometo Porque mañana da mucha lluvia Pero si no Sacaremos a Gali, Pablo ¿Y a quién más? A Gali, Pablo Porque como ahora Ebro está aquí Y a Ana también Que son ahí los cuatro Los coleguitas Pues Esto no puede estar fuera Si no, no Mételo ahí Los niños de Edu Sí Vale, pues nada Voy para allá Muchísimas gracias Bueno Ya es No sé si lo habéis visto Vamos a terminar Hola Y a Ana que está ahora el mando Bueno Nada, sí Son bastantes Es que cuando Cuando lo escribas con cariño La verdad es que son Bueno, ahora se va a por un poco triste Cuando vaya Pero bueno También esto es un poco Es que se acostumbra también Ya te está llamando Ya Ráscale, ráscale Entonces nada Ah, ¿ya habéis terminado? Iba para allá Bueno, pues Pues voy Aunque sea Eso Pues nada Vamos Pues bueno Conocéis a Ivana ¿Eh? Ahora va a quitar Más entrelindas del mundo No veo nada No veo nada Bueno Vamos a ver Cómo ha quedado Looney Su hermana Arianna Se ha quedado ahí Tumbadita al sol Como veis Se ha quedado ahí Como en Flashdance Pero de rojo Super linda Hola guapa ¿Te rasco yo? Espera Te rasco yo Te rasco yo Por aquí Sí, sí Bueno Bueno Pues veis Ha quedado bastante bien Ahora Se la manda un poco Porque del cambio Eso Pues estará Alguna Incomodidad Y la férula No sé si la lleva puesta Yo creo que sí Sí, eso que sobresale La férula Y luego la tiene La tiene cubierta Con una venda De descanso Que le llaman A ver, a ver Que no leo De Galillebro A ver, un segundito Es que como A lo mejor no aparece Pero aquí está pegando Muchísimo el sol Se juntaron Ebro y Galille Sí, están siempre juntos En la guardería Galille y Ebro Están siempre juntos Lo que pasa es que ahora Hemos sacado Y Ane también Se estaban todos juntos En la guardería Pero ahora mismo Como hemos sacado A Ane Espera que me pegase el sol Como hemos sacado Ane Porque no podía estar Cuando están con una cirugía Así tienen que estar tranquilos Se pueden llevar a un golpe O ellos hacen el bruto Y abrirse ahí los puntos Y eso es muy complicado Sobre todo incluso Una esterilización De macho Digamos que es solo Quitar los discículos Que están fuera Ahí al final Hay un pequeño agujero Un pequeño Los conductos Bueno, no sé Que me estuvieran contando Yo no soy veterinario Y tampoco pretendo serlo Entonces No es una de mis aspiraciones Pero bueno Que al final Si hace mucho el bruto Puede haber una hernia Incluso en una esterilización Normal de macho Entonces Si además Le han abierto O sea Teniendo que Abrir por dentro Y eso pues Hay que ir con más cuidado Entonces está apartada Y como estaba bastante triste Pues bueno Le hemos puesto Con Ebro Que Ebro al final Pues Se va muy bien Porque claro Es que coinciden en tamaño En edad Entonces Hacían ahí buenas migas Pero es que Ebro Pues me ha escuchado Y Y bueno Yo que sé Pero nada En un par de días Ya vuelven Están todos juntos Pues nada Os voy a dejar Espera A ver Que no leo Madre que guapos Y felices Sí Y luna Sí Preciosa Os voy a dejar Creo que os voy a dejar Aquí con Con Ivana Que la tengo aquí Aún le quedan Unas poquitas moscas Pero hasta ahí se van Vamos a despedirnos ¿Verdad Ivana? Es mi amor Y nada Os dejamos Vamos a seguir trabajando Porque es que Yo estoy ahora con Con la cámara Y tengo una excusa Dando un rato Pero no me dura mucho Enseguida me empiezan A decir Que pasa Que yo también Tengo que trabajar Así que voy a trabajar Besazo enorme Besazo también de Ivana Un besazo de vaca Y nada Que os vaya muy bien Muchas gracias por estar ahí Siguiendo nuestro trabajo Y de parte de todos los habitantes Un abrazo lleno de pelos De plumas De la lana ¿La consideraríamos? No, no consideraríamos pelo Bueno, sí De lana Y de todo lo que sea Besazo enorme